La Comunicación de la Comunicación La Comunicación de la Policía acaba de hacer su llegada sorpresiva al lugar y en estos momentos dialoga con otro funcionario Perdón señor, buenos días, una pregunta ¿Es posible que la señora del contramirante se retire de su domicilio? Simplemente esa respuesta Yo no, soy policía, tengo que contar, estoy hablando con mi gente Claro, como estamos trabajando, quisiéramos averiguar ese dato ¿El motivo de su llegada aquí? ¿A qué obedece? Silencio Una reacción habitual en este tipo de casos ¿Cómo va doctor? Una novedad, simplemente una esperanza si es que cabe tenerla, no hay que perderla, no En las últimas horas hemos entendido que habría aparecido un nuevo comunicado de Oler ¿Usted tiene conocimiento de...? No, no conocimiento de que haya ninguno ¿Es posible que la señora salga de su residencia para dirigirse a cierto lugar de Buenos Aires? No, no necesitas nada más No, no tenemos conocimiento de que haya sido una madrugada de hoy en los ejércitos No tenemos conocimiento de que haya sido una madrugada de hoy en los ejércitos Porque los sindicatos marítimos que han aparecido en los diarios hoy Muestran el equilibrio desde siempre que se está reconocido a las fuerzas sindicales Y eso es muy alentador ¿Ustedes iniciaron gestiones, contactos con fuerzas políticas para que se expidan en torno de este tema? ¿Para que condenen el hecho más precisamente? No tengo conocimiento de que haya sido una madrugada de los contactos Simplemente cada amigo trata en la medida de sus posibilidades de colaborar en ese sentido Repetimos su nombre, por favor, señor Zuluaga Capitán Zuluaga, uno de los amigos que en un primer momento se hizo presente en el domicilio Él está siguiendo atentamente el desarrollo, el transcurso de todo este episodio Esta noche se cumplirán tres días del secuestro del contraalmirante Francisco Aleman Durante la tarde la actividad de frente a su domicilio fue prácticamente nula El cuadro reiterado en estos casos Entradas y salidas fugaces y en la mayor parte ningún tipo de declaración La guardia periodística está partida por la mitad Por un lado sobre la avenida Libertadores Por el otro sobre la calle Rodríguez Peña Donde se encuentra la puerta de servicio El contrario de los hombres de prensa en el lugar Es la aparición de un supuesto comunicado En el que el sobrino político del almirante Oscar Ciarlotti junto a su novia María Magdalena Nocilia Dan a conocer el porqué de su participación en este operativo Doctor Capitán, por favor, solicitarle una sola declaración Usted como militante de un partido político No tengo militancia en ningún partido político ¿No tiene absolutamente ninguna militancia? Queremos que abra un juicio sobre este episodio, Capitán ¿Lo puede hacer, por favor? Doctor Bueno, simplemente una declaración muy breve ¿Qué novedades hay en torno? Absolutamente ninguna Vengo con mi señora a saludar a la señora No sé Adelante señora Doctor Aguero con su señora también ingresa al tercer piso departamento A Esto es lo que se registra Escenas de este tipo solamente Diálogos muy expuestos En su mayor parte negativas Para abrir cualquier tipo de juicio Gracias